Lo que pasa es que muchas cosas se dicen y muchas cosas se ocultan de esto, Ricardo, pero la verdad es una sola, mira, la verdad es que ellos terminaron, no había ninguna posibilidad de que ellos regresaran y contra viento y marea ellos comenzaron a hablar y comenzaron a remover cosas que habían dejado atrás. Y de repente se dan cuenta que hay muchas cosas en común, es de Yahaira y Farfán, y si hay alguien que mueve el piso a Farfán es Yahaira, y eso no va a cambiar ahora y eso va a seguir. Eso le molesta muchísimo a Melisa. Eso le molesta a Melisa. No solo a Melisa, mucha gente más. Bueno, independientemente de eso, yo quiero decirle de verdad a todos los papis que están viendo el programa, chicos, háganse responsables de sus hijos. Yo no sé lo que esté pasando entre ellos dos, lo hablo porque he escuchado en alguna otra oportunidad, mamás que se hacen responsables solas, las mujeres somos fuertes, pero evidentemente siempre la familia es mucho mejor con el papi siempre al lado, ¿no? Háganse responsables, por favor. Pero mira, hablando sobre eso, Reinaldo, se le ha hecho una fama a Jefferson sobre que no se hiciera cargo emocionalmente de sus hijos. Yo sí he tenido la oportunidad de hablar con él sobre ese tema, y él me habla totalmente distinto de lo que todos tenemos una imagen. ¿Qué hay de cierto? ¿Cuál es su rol real de Jefferson Farfán con sus hijos? Hay muchas cosas de Jefferson que no se habla en público, que él prefiere no, es como que él ha tomado la actitud de esconder sus cosas. Por ejemplo, es evidente que hay algo ahora entre él y Yahaira, es evidente. Y se esconde, y lo mismo con los hijos, y así va a ser siempre. Yo creo que le hace falta a Jefferson hablar más de lo que realmente está pasando, porque no es cierto que él se aleja de sus hijos como dicen, pero tampoco es cierto que él se acerca tanto como él dice. Reinaldo, entonces la pregunta puntual sobre la vida sentimental de Jefferson Farfán. Se dice que estaría en España con Yahaira Plasencia. ¿Para ti eso es real? ¿Eso está sucediendo? ¿Han vuelto? ¿Sí o no? Te voy a decir una cosa, Ricardo. Todos los días él y Yahaira se hablan. Han hecho cosas juntos, han comprado cosas juntos, y están en un así de, vamos a ver qué pasa. Pero no quieren hablar de eso públicamente, de todo, porque tienen miedo al fracaso, a fracasar nuevamente. Entonces la pregunta, ¿sí o no? La respuesta es sí. Ok, sí. ¿Qué han comprado juntos? ¿Propiedades? ¿Departamentos? Quizá el hecho de que ahora Yahaira tenga la bendición de la mamá de Jefferson Farfán, ¿eso también puede molestar a otras personas? No, apartamento, cosas no, no son cosas tan caras, son cosas relativamente barato para lo que ganan ellos. Muy bien. Pero es la acción de comprar cosas juntas. Ropa, tal vez. Bueno, lo cierto es que Jefferson Farfán puede elegir... Ropa, viajes, muebles, cosas así. Muy bien, Reynaldo, lo cierto es que Jefferson puede elegir con quién estar. Lo que sí, desde aquí también en ese programa que es para toda la familia, hay que decirle que los padres tienen que llegar a un momento de madurez donde tienen que dejar de pensar como seres individuales y pensar en los hijos y llegar a conversar por ellos. Tener una manera amical de poder llevar las cosas porque...